¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Aquí he bajado! ¡Qué alegre! ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Por lo duro! ¡Vamos! 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 ¡Pues ya está! ¡Buf! Ya me están teniendo las cernas! Aquí bajamos al senderín este ya verás aquí le queda meter gas ¿sabes qué guapo esto, eh, tú? mira el chaval aquí un tramo de porteo yo juraría que he ido por el otro lado este se mete por aquí, pero yo me he metido por el otro lado pero bueno, vamos a ver esta zona ahora ha mojado chungo, eh chungo, ¿qué ahora? mucho cuidado en este paso como esté mojado es muy peligroso, eh cuidadín en esa zona, ¿vale? la pasada, qué guapo, no importa, tiene que cortar un poco, hombre qué apena ir por aquí derecha derecha vamos a cuidar la agüita vean nubes vean nubarrones y 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sí, sí, aquí hay que portear Pues portear, no hay... Pues pegona hostia Es una pena que haya Guajamar Ya Ya, el agua suele llegar hasta aquí Sí, sí Sí, hay alguna aquí atrás ¿Qué están? ¿Pegando tiro? Sí, sí, no sé si te sorcazamos Ahí está prohibido, tío, al lado de las casas y de... Ya, 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 ya... Ya ha cambiado la batería Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Tienes mucho cuidado Buenas bajaditas, ¿eh?, tenemos aquí, ¿eh?, que es el paso que hemos pasado ahora. Vamos. Tramos de porteo y seguimos. Tramos de porteo y seguimos. Vamos. Tenemos unos cuantos pasos así. A ver si siempre la pena. Vamos. Estamos aquí al lado de la ría. Vamos. 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 Otro día venimos y enlazamos donde lo hemos dejado y estoy de vaca. Por ahí han abierto un camino. Allá arriba hemos bajado por todo ese sendero y ahora estamos en el otro lado de la ría. Vamos a seguir. Aquí, Juan.